hola señores pescadores juan carlos una vez más aquí con ustedes gracias por estar conmigo en una más de mis aventuras aquí en mi casa hoy tengo una noticia muy muy grande interesante para ustedes es algo que lo he venido escondiendo si estuviste en el live stream que hice en mi página del señor bass fishing club en facebook tú ya sabes de lo que voy a hablar en este momento y lo que voy a mostrar así que si tú quieres investigar o darte cuenta de algo antes que yo lo ponga en youtube me puedes seguir en instagram o en mi página de facebook de señor bass fishing club ya somos más de 2000 es algo que todavía no les he querido revelar porque todavía no está listo o bueno no estaba listo y no está listo todavía porque esto va a ser de nosotros este va a ser un proyecto de ustedes y de mí y de la señora bass fishing así que quiero que hagan esto primero quiero que me den bastantes ideas probablemente este sea un vídeo extra en la semana este puede ser el tercer vídeo extra en la semana así que la señora bass fishing me está mirando me está mirando con unos ojos como que no 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 bueno ellos que decidan ellos que decir ok ustedes van a decidir ya me metieron en panorama con fiesta yo no sé porque tengo este gorro ok bueno sin más no hablar aquí llegó la revelación así se dice si aquí tengo mi preciosa modelo casi se lo muestra en 3 2 1 modelo casi lo tiran ok aquí está la nueva adición de la familia señor bass fishing estos no son no se preocupen por eso quise empezar el vídeo hoy de este tanque estos estoy a punto de sacarlos y de llevármelos para sus nuevos dueños porque si los dejo aquí van a ser comida para el siguiente pez que voy a meter acá así que ustedes ya tienen una idea necesito que me den muchas ideas si le cambiamos el color de las piedras he visto unas que son como negras más o menos se mira más natural necesito que me comenten que quieren que le ponga este tanque en realidad está bastante grande aunque no se mira grande son 18 pulgadas que son como no sé cuántos centímetros no sé se los pongo ahorita en la pantalla 18 pulgadas aquí y aquí son como tres pies y medio si no me equivoco y ahorita les pongo también eso en la pantalla cuánto mide acá enfrente y también mide acá como unas 20 pulgadas y también se los voy a poner ahí porque no sé centímetros ni metros ni nada de eso así que ahí está estos son unos en yo face o pez ángeles sólo son tres es ser la reflexión del otro así que es uno dos tres y estos son otros también estos ya venían en el tanque cuando me lo cuando me lo regalaron porque todavía no lo he pagado alejandro te pago más tarde ok en el 2025 quería hacer este vídeo rápido para mostrárselo para que me comenten también le quiero meter como unas plantas vivas no artificiales sino que en realidad plantas reales también le quiero hacer eso comenten me qué tipo de pez quieren que les meta acá yo sé que ya van tengo una idea de lo que van a decir y también comenten me si les gustaría hacer un vídeo de estos extra ya sea cada dos semanas sólo para darles una actualización como estoy haciendo como estoy trabajando tengo muchas cosas que aprender como el cambiarle el agua y purificar el agua y todo lo demás así que yo creo que va a ser una buena experiencia si ustedes están interesados comenten me abajo comenten método todo 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 lo que piensa si estoy loco si alejandros miren esto loco convierte me abajo y como les digo en este momento los voy a sacar tal vez voy a dejar que la señora bass fishing me grabe para que me miren y se rían un poco y los voy a llevar al nuevo dueño vamos a ir a comer pupusas con mi mamá tal vez me llevo la cámara quizás será que hoy grabe mi familia porque a ver si me dejan pero si no pues subo cualquier cosa bueno me lo mueva me lo voy a llevar ok vamos a ver si se le puede sacar grabando sí pero ahora estoy viendo lo que está grabando vamos a ver si como dijo alejandro que dice ramón pump it como unas siete veces así si ahí viene ahí viene el agua pero creo que hasta arriba no está por primera vez alejandro no me mintió ok en este en este juguete nos vamos a llevar no creo que se muera porque vamos a ir directo a la casa donde lo vamos a ir a dejar así que no hay problema van a estar aquí como 40 minutos 45 minutos le voy a poner suficientemente agua y ahora para agarrar estos vamos a estar aquí dos horas no 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 te lo digo que nos van a ir a tranquilo ché te le dije que seré aquí no 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 vamos a estar aquí dos horas Juan Carlos te he 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 y este que es el más grande ¿Cómo dice Alejandro? No sé, yo creo que... Ahí está Primero Hubiera agarrado mis cañas Le aseguro que si agarran mis cañas Y mis señuelos ya los hubiera capturado todos Así de buenos hoy Qué humilde, ¿eh? Humilde de hombre Qué humildad Se le fue Vete, si no te van a comer Ya, ya, ya ¿Estás cansado? Ok ¿Salvamos o sacrificamos a los pequeños? No tenemos tiempo Ok Perdón Los pequeños vamos a sacrificarlos Ok Ok, ya tenemos los Peces Listos acá Para su nueva casa Se quedaron cuatro pequeñitos Cuatro pequeñitos Se quedaron acá Esos Lastimosamente van a ser comida Para Mi próxima mascota Que vamos a tener aquí dentro Miren qué linda Yo hago el trabajo divertido Y ella hace el trabajo sucio Ok Bueno, nos vamos Tenemos que ir a dejar esto Y vamos a ir a comer unas pupusitas Ok Nos vamos a despedir De los peces De los peces ángeles Miren Vienen todos Sanos y salvos Otros cuantos también Unos pequeños Los Los Pueden meter ahí Hola, ¿cómo está? Juan Carlos Para que me lleve el balde ¿Ya la tienen la agua lista? Sí Lo que hice es que subí La foto de uno de ellos A mi Facebook personal Y dije que Esos pecesitos Andaban buscando Una casa de adopción Y a los cinco minutos Ellos me testearon Y me dijeron que los querían Así que se llevaron Los peces para adentro Con mi balde Y me lo van a regresar Y ya después Nos vamos a comer pupusas Señores Nos vamos a comer pupusas Le has puesto Red Bull, ¿verdad? Nunca habías metido Red Bull Allá al tanque de la gasolina, ¿verdad? Ah, por eso no Por eso no te enciende el carro Romano Bueno, señores No sé Si están listos No sé si yo estoy listo No sé si ustedes están listos No sé si mi familia está lista No les avisé para nada Así que De este punto en adelante No sé qué tanto vaya a meter en el video Pero por lo menos Me voy a grabar yo Comiendo pupusas para ustedes Bueno Entramos A la casa De mi mamá Hello, 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 hello ¿Qué pasó, Marquis? Hey, ¿qué pasa? Hey, ¿qué pasa? Ay, ¿para qué le saqué cámara a las amigas? Hey, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Noche Noche de pupusas Ajá Ajá Izaki Enseñale la cara No te creo Mi madre Le está despeinando ¿Qué está haciendo? Él está grabando Ah, la hermana ¿Y para qué está grabando? Para YouTube Para hacerte famosa pero miren el suéter. Miren que esto. Oh yes. Oh yes. La señora va a escoger. Mi madre aquí está haciéndome unas pupusas. ¿Cuántas me hizo? A comer, a comer. Le estaba contando que tenemos 21 días de estar ayunando. Le estaba contando de que hoy sí como unas ocho libras. Todos los lunes los reunimos aquí con mi familia aquí en la casa de mi mamá con mis dos hermanas, mis otros dos hermanos, mi esposa, sus esposos, sus hijos y todo. Así que tenemos aquí una gran familia todos los lunes, absolutamente todos los lunes. Dígame. Hola. ¿Qué quiere la señorita Camila? Nada. Ella está inspirando a ser una youtuber como su tío también. Solo no en español. Solo no en español. Tiene que ser en español. ¿No? Tiene que ser en español. ¿En inglés? Sí. Tenemos las pupusas. Un poquito de repollo. Y la salsa. Y salsa. Y legumes. Y eso es. Y luego el agua. Ok. Y todos hicimos el Daniel Diet. Sí, el Daniel Diet. Hemos terminado. Hemos terminado. Hemos terminado. Hemos terminado. Hemos terminado para descargar algunos peces. ¿Dónde vas a descargar un pez? Aquí en el trail de indio. Hemos terminado. Sí. Pupuzas al exprés. Miren. Y ahí vienen las pupusas para acá. Y ahí van las pupusas ahora ya. Ay, ay, ay Bueno, como pudieron ver, ya no estamos donde mi mamá, este ya es el siguiente día, si no se han dado cuenta, estoy con mi compañero y gran amigo, fuimos de Pesca TV, señor Dublas Siempre lo digo malo Hemos estado aquí toda la mañana, trabajando, cortando estos árboles, estamos haciendo espacio para este arbolote, para que se mire su magnificitud, así se dice, magnificencia, ok, así se dice Bueno, para que se mire su belleza, pongámoslo de esta manera, porque tenía mucha maleza, tenía mucha maleza en frente del árbol, así que hemos estado cortando Aquí había un árbol, allá había otro, todo esto lo hemos venido cortando, así que espero les haya gustado el vlog de este día, más tarde nos vamos de Pesca con Dublas, como una hora más o menos Pero ese va a ser otro video, espero les haya gustado el tanque, las pupusas, donde mi mamá y todo lo que hablamos, comentenme abajo, que quieren que metamos en el tanque, que especies quieren que metamos en el tanque Despedinos en el vlog de hoy día, porque aquí lo cerramos y empezamos otro video Bueno chicos, que viva la pesca y den like a este señor, los like, la verdad que en YouTube sirven mucho y mucha bendición Gracias por ver el video